Bien, y el nuevo alcalde de Girardota, Diego Armando Agudelo Torres, entregará próximamente una dotación al servicio de urgencias del centro hospitalario de este municipio. Además, planea realizar un mejoramiento a la infraestructura de este centro médico, además de que presentará al Ministerio de Salud un proyecto para la construcción de un nuevo hospital. El número de fábricas hace de Girardota uno de los municipios que más contaminación genera al aire del Valle de Aburrá. Por ello, se instalará un sistema de monitoreo de aire en tiempo real para controlar las emisiones de las fuentes fijas. Vamos a colocarle acá una de las chimeneas de nuestro municipio, es decir, de las fuentes fijas de la emisión, por parte de las empresas, un dispositivo que va a medir en tiempo real, minuto a minuto, qué es lo que sale de esas chimeneas para ir a tomar medidas de control. Este municipio solo tiene una vía de acceso, por lo que se plantea crear otra. Necesitamos hacer unas vías estratégicas para que la movilidad en el casco urbano sea eficiente. Para el mandatario es importante recuperar la confianza y la cercanía de la comunidad con los funcionarios públicos. Por eso, sacamos para la comunidad el programa Nos Vemos en el Parque, porque ahora sí tú cuentas. Ese programa consiste en que cada 15 días, el primer día de la semana, comenzamos el pasado lunes, 13 de enero, nos sentamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 18 horas continuas, atendiendo la comunidad sin cita previa. Se habilitó el correo quejas y denuncias arroba girardota.gov.co para que la ciudadanía denuncie posibles casos de corrupción de los funcionarios. Además, el contacto será permanente a través de las redes sociales de la administración.